El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amancados. El mundo fue y será una porquería. El mundo fue y será una porquería. Al marcharme dijo espera y esperando que volvera, pero nunca más volvió. Mi vida ha quedado destruida y si yo he seguido el mal camino, tú mismo. Por ahí me difamarás y al hablar con los amigos ya siempre una más. Un día en que mi cuerpo vendía pagando mi bendición pregonando, entonces pasó un hombre junto a mí. Y al mirarle cara a cara yo no sé lo que es en qué. Aquel hombre era el ingrato que mi virtud rondía. Pasaré un poco rato lo que antes me prometía que me puse por delante y de rabia jadeante le expliqué mi mal vivir. Él con un orgullo necio me miró con desprecio, me miró y se echó a reír. Sin que de mí fue y se echó a reír. Sin que de mí fue ese dueño quise de cañón. Sin que de mí me puse su desprecio, como ojalá se tenía. Le clavé justo el pecho, el cañón tendido al suelo, herido y agonizando lo recogí con dolor. Lo recogí con mis brazos y su cuerpo casi frío no me se llega de amor. Lo recogí con mis brazos y sus labios. Lo recogí con mis brazos y sus labios los besé olvidando labios. Entonces, viejo él me mirarás. Y al soltar su último aliento, tú no verás una más. Si soy un borracho a nadie le importa, me paso la vida por una mujer. Tan solo he vivido unos veinte años, por lo que he sufrido más vale morir. Yo tenía una mujer muy guapa y muy seria, que era la alegría de mi juventud. Por favor, me quiero enborrachar y así podré olvidar los muchos desengaños que causa el amor. Sus malditos padres buscaron riquezas. Con un hombre rico la hicieron casar y enferma la pobre al ver que sufría, al ver que su vida no pudo salvar. Y yo desde entonces he vuelto borracho, pobre vagabundo buscando su amor. Amor, amor imposible, lleno de tristeza, sírvame otra copa, patrón por favor. Por favor, me quiero enborrachar y así podré olvidar los muchos desengaños que causa el amor. Para vivir, me quiero enborrachar y así podré olvidar los muchos desengaños que causa el amor. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que han creado con sus paridos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise regreso, siempre se vuelve al primer amor. La mía es la calle donde me cobijo. Tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiscencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo me atreveron mis pies. Sentir que soy solo la vida, que veinte años no es nada, que cerrí la mirada. En grande la sombra que busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a intentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mis soñales. Pero el viajero me huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque no olvido que toda esta ilusión haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza horrible que es toda la fortuna de mi corazón. ¡Volver! Volver con la fuente marchita las nieves del tiempo la que hago en mi cielo. Sentir que subsabla la vida, que veinte años no es nada, que te brilla un nada. En grande la sombra que busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!